¿Qué ha pagado? 9 hembras, 5 machos de 2 a 5 años, 3 de 6 a 8 años, 1 de 9 a 12 y 1 de 12. Las mismas, 9 hembras y 10 machos. ¿Y se mataron 8? No llegaron. Si nosotros no queremos que se maten. Si nosotros no queremos que se maten. Lo que pasa es que llegan... ¿Por qué nacemos aquí? ¡Por la comida! Yo llevo tres botellas de vino hay... Es lo que tenemos ahora allí. País de comida no me jodas, hombre. No me jodas que País de comida no me jodas, hombre. Monte... Cipo de uva.